Música Star Trek por el centro contra Gran Maric Saka que insiste por la parte interior en el primer lugar para el tercero Bionica, para el cuarto viene le llego a Global Sport pero está crecida Gran Maric Saka, la pupila de César Morón haciendo esfuerzos por la parte exterior Bionica Bionica contra Gran Maric Saka pero esta no puede perder les gana Gran Maric Saka ganó Gran Maric Saka segunda Bionica, tercero Star Trek cuarta Global Sport, quinta Versailles 2.200 los pasan en 73 segundos Mamayella está al frente abre uno, abre dos cuerpos para el segundo Bionica, en el tercero Reina Herr aquí en los últimos 150 Mamayella se disparó en la punta con 4, 5, 6 cuerpos fue a ganar en forma puntundente Mamayella, la segunda del programa y así de fácil cruzó el espejo que no Mamayella con 6 cuerpos en el segundo Reina Herr en el tercero Vicerencia en el cuarto Queen Annie, quinto y último lugar para la campechana se lanza My Father Antonio por fuera Kingston se defiende Kingston dominando la situación insiste My Father Antonio y también trata Velocity de aproximarse por centro de pista Kingston está dominando sin embargo la carrera mejora Velocity viene avanzando con fuerza con My Father Antonio pero Kingston está crecido el caballo Kingston se les viene de punta a punta les gana Kingston ganó Kingston para el segundo Velocity en el tercero My Father Antonio en el cuarto Swan Fonson para el quinto My Tyson Entran en la recta final dominando la carrera Reina del Valle ataca Tequila por el centro de la cancha Tequila contra Reina del Valle Tequila por fuera es un bólido Venezuela Reina del Valle ataca por dentro pero para el segundo en el clásico Edgar Ganton ganó Tequila en el segundo lugar Reina del Valle en el tercero está llegando la gran esperanza cuarta para Madame Walker y cierra o mejor dicho no terminó porque se quedó lamentablemente en la curva final el ejemplar Caramel Arrow Endora tiene tres cuerpos y medio Queen Strawberry intenta descontar ventaja y se le coloca peligrosa ahora dos y medio le sigue recortando la ventaja Queen Strawberry en contra de Endora restan 150 para la meta Endora se defiende al frente Queen Strawberry sigue decostando se le coloca cuerpo y un cuarto Endora se resiste en la punta al frente Endora se les viene y se la trae a puro brazo Endora sobre Queen Strawberry en el segundo para el tercero Money Powerful en el cuarto en siete Wakanda posteriormente arriba señorita Emiliana pareada con la yegua Nazari My Flying May contra el caballo Zulibán ataca el de Pedro por el centro de la pista para el cuarto lugar viene King Gladiador para el quinto detonante My Flying May por la parte interior Zulibán por el centro el de Pedro por la parte exterior los tres decidiendo la segunda válida My Flying May por dentro el de Pedro por el centro está a la cabeza el de Pedro se defiende My Flying May en gran carrera ganó My Flying May segundo el de Pedro tercero Zulibán cuarto Life Star quinto King Gladiador Gran Yacare al frente entró con ventaja de cuatro cinco cuerpos para el segundo viene atropellando la Bastilla en el tercero Miss María Daniela por el lado exterior en el cuarto Giseloff el comando lo tiene Gran Yacare ataca Miss María Daniela por el lado exterior y Giseloff igualmente ensaya un fondeo tremendo Miss María Daniela toma el comando del evento Giseloff para el segundo domina Miss María Daniela ganó Miss María Daniela número once en el segundo Giseloff en el tercero Gran Yacare en el cuarto la Bastilla en el quinto Doña Vero Mientras tanto trata Master Shock de aproximarse por la parte central igualmente Templario viene y también Papá Nielo en plena recta final Catire Pedro en la punta se lanza ahora Templario Catire Pedro sin embargo sacó mucha ventaja en la delantera se acerca Templario contra Catire Pedro Templario busca la baranda bovina Catire Pedro la carrera Templario está en la segunda colocación adelante Catire Pedro Templario para el segundo ganó Catire Pedro segundo Templario en el tercero Papá Nielo en el cuarto David José para el quinto Estre Mónaco frente se mantiene el Gran Roque intenta Navegante por fuera desde el segundo adentro Papazú en el tercero la cuarta colocación en el centro de la cancha para Bates Tower Star en el quinto restan 200 para la sentencia y pasó a dominar la competencia Navegante con Cipriano Gil se les viene y difícilmente derrotan al pupilo de Fernando Parilli parando Navegante el Gran Roque en el segundo Bates para el tercero cuarto arriba el tres Papazú quinto para Tower Star Pintada por la parte interior por tercera línea la yegua Mayon Flyin May contra la puntera Lady Soul y por fuera The Queen Nanny The Queen Nanny se viene a dominar la sexta válida para el juego de 5 y 6 insiste por la parte interior la yegua Lady Soul pero les gana The Queen Nanny la sexta válida y no puede perder ganó The Queen Nanny segunda Lady Soul tercera Money is Money cuarta Mayon Flyin May con White Cobra